¿Sabías que el Marqués de Sade se ríe de tus 50 sombras mientras te latiga las nalgas con los intestinos de un chivo? De nada El sonido y la furia, llenándote de datos al pedo Otra vez Leiva lo veo venir y no trae las empanadas que le encargo todos los domingos ¿Qué pasa con los muchachos de acá a la vuelta? ¿No las quieren largar? ¿Le sacamos la custodia? No, lo que pasa es que pasé y bueno, encontré un muchacho que estaba en la esquina, ahí en la plaza, estaba fumando y tenía un libro en la mano Y eso usted lo puede, ¿no? No puede tener un libro en la mano, no lo son encima, bien, hay que cumplir las normas Y encima creo que extranjero, encima creo que extranjero de nuestra patria Por favor, caballero, ingrese, a su derecha tiene tinta para ir mojando sus dedos Por favor, díganos su nombre completo Gabriel Payares ¿Nacionalidad? Venezolano Con K Venezuela va con B larga, ¿no? Sí, dicen que sí Primer libro que recuerda haber leído, por favor Tiburón de Peter Benchley ¿Cómo se escribe Benchley? Ah, pensé que tiburón Sí, tiburón, bueno, el de la película Sí, el tiburón Pero el libro Ah Ah, bien, bien Pongo entre paréntesis, el libro, ok Película Por favor, recuérdenos el último que haya leído La trilogía de Auschwitz de Primo Levi Ah, Primo No sé cómo escribir Primo Primo González González, el primo que saca Por favor, recuerde que está bajo juramento, así que todo lo que diga va a ser utilizado en su contra Lo juro Díganos, ¿qué libros robó alguna vez? Todos No ¿Cómo todos? No, no, ninguno Ah, nunca Ah, bueno, bueno Bueno, está bien, vamos a hacer caso omiso Vamos a creerle Y no nos queda otra, tampoco tienen mucha gana de tener quilombo un domingo a la noche Otra mano también, apoyo, por favor Y díganos, por favor, el último libro que haya publicado Lo irreparable, con corregidor Y ahora sí puede ya hacer su ingreso, Gabriel Payares Muy buenas noches Hola, buenas noches, muchas gracias Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Gracias, gracias ¿Qué tal estás pasando esta noche? Bien, muy bien Si me regalan algo para quitarme la tinta de los pulgares Sí, 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 ahora te pasamos algo Tenemos, se encarga de esto, se encarga la gata de la radio Sarasa, ella dame la tinta esa y ya está Ah, bueno, gracias Tenemos aquí tu libro que nos enviaron del corregidor Realmente lo disfrutamos mucho Qué bueno, muchas gracias Sobre todo las mil caras que tenés como narrador Sí, así dicen, sí Vas variando demasiado en algunos O sea, directamente pasamos del primer cuento con un narrador justiciero, por así decir Ahora vamos a profundizar un poco más en esto Militar él Después pasamos a un amor Cuando ya el amor ya pasó Una pareja que se vuelve a reencontrar Después tenemos un personaje gay que es acosado por una mujer O sea, ¿cómo nace todas estas distintas facetas para narrar? Bueno, mira, a mí me gusta decir que hay algo como de espiritismo en esto, ¿no? ¡Oh! Ya me gustó Blah, 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 blah Dame el encendedor y si volvimos Ponemos las velas acá arriba Es como la ouija, ¿no? Ponemos la ouija y pregunta si hay alguien ahí Y por ejemplo, siempre hay alguien, ¿no? Eso es lo interesante Y lo que hay es que dejarlo hablar Entonces, de alguna forma, creo que se trata como de conectar un poco con eso que hay dentro de uno De, bueno, qué sé yo, de milico rabioso De prostituta, de viejo decrepito, ¿no? De todo Porque uno tiene... Claro, claro Uno está como poblado, ¿no? Sí Por ese montón de cosas Y lo que tiene es que como conectar un rato Y darle el micrófono ¿No lo charlaste eso con tu terapeuta? No No, muchas, múltiples personalidades Claro Sí, pero por cierto, por escrito Claro, claro Por lo menos en ese sentido No, el resto del tiempo soy yo Ah, bueno, seguro que sos vos Por lo menos No sabemos quién sos, en realidad, después de terminar de leer el libro Y hablando de esto, Gabriel, contanos un poquito tu recorrido, en realidad De dónde venís, digamos, venezolano, evidente, más que nada por tu tono Y por todo lo que hemos leído sobre vos Pero, ¿cómo fue tu acercamiento a las letras? ¿Cómo fue esto de decir, bueno, un día me pongo a leer? Bueno, mira, es raro, porque yo estoy convencido de que la literatura se llega un poco por error Ajá Hay que equivocarse primero para llegar, ¿no? De hecho, cuando estudié, yo estudié letras en la Universidad Central de Venezuela Que es como la UBA ¿Qué te letras allá? Ajá Pero en Caracas Y la mayoría de los profesores todos habían estudiado algo antes Medicina, Ingeniería Primero había que asegurarse el mango No, ni siquiera, porque al final terminaba siendo profesores Claro, claro, claro Veo que tanto allá como acá sucede lo mismo Total que, primero estudié computación porque se suponía que sería algo desarrollante Es el futuro Claro Sabés que, mira, yo soy tan viejo Yo soy tan viejo que cuando yo era chico decían que tenía que estudiar inglés Es porque inglés era el futuro Miren Saber inglés era el futuro Bueno, sí, no está muy alejado Me he hecho una vida por la matemática, así que Claro El punto es que, bueno, no sé qué pasó por allí Pero, claro, fue un tropiezo necesario para poder darme cuenta de que, bueno, que no Que lo que yo quería era otra cosa Y una vez estando en letras me di cuenta de que, bueno, por aquí van los tiros Lo que yo quiero hacer tiene que ver con esto Claro De todas formas, en la escuela de letras realmente uno no aprende a escribir Sino otras cosas No, claramente, uno es un investigador Sí, a leer, digamos Sí A leer, qué sé yo, a interpretar Pero ya te garantiza el recorrido lo suficientemente amplio De forma como lector también Claro, y eso es indispensable, ¿no? Sí, por supuesto O sea, sin leer no hay ninguna forma de escribir Que es algo que mucha gente pareciera no terminar de entender, ¿no? Pero es impresionante, ¿no? Que todavía sigue ese prejuicio, ¿no? Que digan, no, yo no quiero leer poesía porque no quiero contaminar mi estilo Claro, que es incomprensible ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es incomprensible Contamínense, contaminense, muchachos No, más bien, yo intenté siempre ser como, digamos, lo más promiscuo posible Sí, es Es una gran metáfora Sí Leer un poco de todo, ¿no? Siempre, de hecho, trato de leer poesía, trato de leer traducciones, digamos Porque, bueno, son un mal ensayo Que es importante igual, ¿eh? Es, para mí, me parece que es justísimo porque, a ver, aparte de leer una traducción Es también leer una lectura de otro Desde luego ¿No? Entonces, está bien eso Es el peor de los casos Es más, y es bueno leer dos traducciones diferentes Ah, bueno, claro Eso es genial Y tienes acceso a la lengua original mejor todavía porque puedes leer el proceso Claro, claro Pero, digo, si tenés dos traducciones diferentes Y empezás a ver cuál está mejor, cuál te parece que está mejor traducida, digamos Cuál te llega mejor como lenguaje Claro ¿No? Y está bueno eso Sí, sin duda, además que al final estás leyendo realmente el traductor Claro, claro Dos autores en uno Pero bueno, la lectura siempre estuvo un poco allí Recuerdo que comencé a leer a partir de este regalo de mi padre Que era Tiburón, la no era Tiburón Qué buena idea, eso de leer el libro que es de la película Sí, probablemente No sé, ahora no tengo ni idea Porque además no es un gran libro No, claro, claro Pero en su momento lo fue Pero era tan emocionante que podía engancharme un poco, ¿no? En la lectura Y a partir de ahí me di cuenta de que, bueno, uno podía leer y divertirse Ah, claro Que es un descubrimiento importante también Sí, claro Y otro recuerdo muy importante que tengo fue Alguna vez mis dos papás son biólogos, ¿no? Entonces no son lectores de literatura Nada que ver con la remera que tenés puesta Bueno, depende, ¿no? Tiene una remera que parece como dos pulmones Pero son hechos de flores y de ramas, ¿no? En color verde Hay mucha interpretación Sí, sí, sí El punto es que el viejo tenía una biblioteca Que estaba llena siempre de libros Pero de libros de química, de bioquímica, ¿no? Y de alguna manera esos lenguajes Técnicos Sí, técnicos, muy áridos un poco Pero entre esos yo podía escarbar y conseguirme Pequeños clásicos de literatura, libros viejos, ¿no? Y estando por ahí me conseguí con un libro De un autor venezolano de relatos eróticos Que se llama Rubén Monasterios Mirá Y fue un hallazgo total, ¿no? Porque ahí, claro, ahí entendí Que se podía hacer más que divertirse Una especie de marqués de Sade del Caribe Uno se podía divertir de diferentes maneras Y bueno, a partir de ahí La lectura estuvo siempre, ¿no? Mirá vos O sea, arrancaste a partir de lo erótico, prácticamente De la aventura y lo erótico Sí, que son una sola cosa al final Claro Bueno, claro, claro Sí, por ahí van las tiras Igual, claro, luego en el camino uno va recogiendo cosas, ¿no? Y va aprendiendo que es un camino mucho más vasto Y mucho más difícil Y mucho más largo de lo que uno cree Sí, sí, sí Aparte tiene cosas con las que uno puede admirar y no comulgar Desde luego Digamos, ¿no? Decir, bueno, este autor me encanta como escribe Pero eso es lo interesante No es que no quiero hacer eso Eso es lo interesante No solamente en el sentido literario Sino también en el sentido político Y en otros sentidos, ¿no? Poder leer a alguien Y saber que, bueno, eso que le está diciendo Tiene mucho sentido Y está muy bien Pero no estoy de acuerdo Muy bien, claro Claro, claro En ese sentido La lectura es un ejercicio de democracia importantísimo, ¿no? Muy bien Muy bien ¿Sabes qué? A mí me pasó eso con No me puedo acordar ahora cómo se llama El peronista que no querían en los 90 y ahora lo quieren Así es Así es Mirá cómo te lo sacaste de toque Jorge así es Es un escritor animal, sí Escribe como la puta madre Es buenísimo, ¿no? Y yo me di uno que se llama Carne Cruda ¿No? Es tan bueno Pero lo que me estaba diciendo Es horrible Digamos, como texto Lo que le pasaba a los personajes Es que eran pobres Y se iban a condenar Iban a seguir siendo pobres Y se iban a morir por eso Porque eran unos mediocres Los libros para el sabor Claro Y yo decía ¡Wow! Sos un hijo de puta Dije yo Pero qué bien que lo escribís ¿No? Claro Y esta contradicción También para sacudir la sensibilidad Claro Esta contradicción de decir Esto está genial Y sin embargo Políticamente estoy totalmente desacuerdo Igual lo interesante es Que el libro te ponga en esa situación De tener que pensar Y tener que ver Bueno, qué parte de esto Me conmueve Y por qué Y en qué sentido Y de alguna forma Te está obligando A hacer un ejercicio de revisión Que normalmente uno no hace mucho Y ese camino de lector De ir burgando Entre lo que te gusta Lo que no te gusta Apreciar quién escribe Para vos bien O a quién le vas tomando cosas ¿Cómo empezaste a escribir Y cómo te fuiste nutriendo Con todo ese material que tenías? Bueno O sea, de niño yo jugaba un poco Escribir, ¿no? Tenía, qué sé yo A copiar también No, jugaba unos viejos Y dibujaba cosas Y como dibujaba muy mal Tenía que terminar escribiendo Hay que explicar esto que hice Claro, hay que poner Esto que es, bueno Y terminé dándome cuenta De que la escritura Era, se me va un poco mejor ¿No? Creo que tiene que ver también Con ciertos modelos Como de personalidad Y bueno, nunca fui una persona Como muy apta socialmente En la adolescencia Que sé yo Y por ahí la literatura Y la escritura Es la oportunidad De vengarse De un montón de gente Y decir un montón de cosas Y bueno Empieza uno por ahí Tímidamente A esbozar cosas Este Ya Yo publiqué Mi primer libro Atendiendo 26, 25 Por ahí 27 Este Gané un concurso Literal Monte Ávila Mira Tenía en ese momento Un concurso para autores inéditos Y me di cuenta Este De que bueno Tenía como cosas A las que me gustaba Darle forma ¿No? Es como un Como una especie De arcilla interior Que está además Un poco revuelta Y la única forma De bueno De sacarla Y moldear algo Más o menos Comprensible Era justamente Estribiendo ¿No? Bien Y de ahí Pero ¿No recordás alguna cosa Que vos decías Bueno, esto Fue lo primero Que yo dije Bueno, a partir de acá Que te reconozcas Como escritor Lo que pasa es que es muy difícil Porque Esa cosa de ser escritor Se lo dicen los demás a uno ¿No? ¿Viste? Claro Pero en realidad Uno lo que hace es escribir A mí me preguntan Bueno, ¿y tú qué haces? Bueno, yo escribo Pero no creo que yo sea escritor No creo que Son, no sé Pero ya publicaste varios libros Sí, claro Pero eso tampoco te garantiza nada Claro Que sigo Rulfo publicó dos libros en vida Ajá Es verdad Y nadie va a negar Que Rulfo es un escritor Ya no en llamas Y ya no paramos Claro Pero lo mejor Él el resto de su vida vivió Sintiéndose Probablemente que no lo era ¿No? Claro Entonces creo que el escritor No es el más indicado Para preguntarle ¿Qué se siente ser escritor? Es como una paradoja Porque entonces no se puede saber Pero en todo caso No, lo que sí es interesante Es cuando apareció Mi primer libro de cuentos Que la literatura Tiene esta cosa Un poco mágica En la que no termina El libro Se lo das a alguien Que a veces ni siquiera Conoces muy bien Que es el editor Y luego Ha pasado En Venezuela Al menos Que los tiempos editoriales Son muy largos Porque la industria Es muy débil Pasaba, qué sé yo Un año Al año Salía el libro Y por fin Llegaba a tus manos Entonces cuando el libro llega Cuando el libro aparece Esa persona que lo escribió Hace rato Que ya no existe Y entonces La experiencia de leerlo Con suerte Con suerte Claro En los casos afortunados Claro Pero la experiencia de leerlo Entonces es muy rara Porque es como Mirar un álbum de fotos viejas Volver a encontrarte esto Yo dije Y estas cosas eran las que me preocupaba Qué vano Qué sé yo Qué tonto ¿Y por qué el cuento? ¿Encontraste Es donde encontraste realmente tu hábitat? Es donde te sentís más cómodo? Bueno, tú a ser sincero Primero, la novela Yo no sé cómo se escribe una novela Pero me parece que la novela Hay que estar demasiado enamorado Como del mismo personaje Mucho tiempo No es como un gran matrimonio Para después terminarlo Porque al final se tiene que terminar Entonces si vas a estar tanto tiempo con alguien Y se tiene que terminar Por ahí Preferible que sea breve ¿Vos sabés qué me pasó el otro día Compartiendo cosas, ¿no? Hablando Que tiene que ver con lo que decís El otro día Terminaba Estaba Bueno Termina de escribir El primer borrador De una de las novelas Terminando Termina de escribir El primer borrador Digo yo Porque ya está completa ¿No? Ya tiene todo lo que tiene que tener Ahora Está completa para nuestra lista Claro Tiene que tener todo Ahora hacer todo El El Digamos La depuración Que necesita Bueno, listo Termina Me dicen ¿Hace cuánto que estabas escribiendo esto? Y empecé a hacer cuentas Que hace como 10 años Que yo tenía la idea en la cabeza Que fue mutando de tal manera ¿No? Que terminó convirtiéndose en eso Que terminó escribiendo ahí Pero que Viene años hace escribiendo Claro Si vamos al origen de la idea La idea es un montón Claro Es más Primero iba a hacer un guión de cómics Imagínate ¿No? Y después pues a mutar Y a mutar Y tenía un par de párrafos De polineses Pero claro La relación Como decís vos Con una novela Es mucho más amplia ¿No? Es distinta El libro En cuento sería Un amor de verano Una cosa así La pasamos bien dos meses Pero ya está En todo caso Tiene la brevedad Justa como para poder También un poco Metamorfosearte En esa persona Que va a hablar allí ¿No? A mí me gusta mucho Pensar que Sigo un poco la escuela Cierta escuela De Juan Rulfo Por ejemplo Que él tenía La oralidad De sus personajes Como algo muy importante ¿No? Tremenda la oralidad En tu libro Es impresionante En ese sentido Porque se nota Hasta cuando Cuando es argentino El que habla Cuando es venezolano El que habla Y hay como una Cultura ahí Pero eso es lo gracioso ¿No? Y además tiene un poco Como de música Al final la literatura Pasa mucho por los oídos Y a mí lo que me pasaba Es que bueno Me gustaba como la idea De poder poner a hablar Gente distinta Este Y eso pasa un poco Por Como travestirse un poco ¿No? ¿No sentís que Ayer lo de actuación? Sí ¿No? Después está en escena ¿No? De vos convertirte en Pero estás oculto Porque no tienes que usar El cuerpo en ese sentido No tienes que mostrarte Sino que estás como Diciendo que eres alguien Que no eres ¿No? Pero que sí Pero que al final Si eres un poco En algún punto Sí, pero no Sí, claro Porque al final ¿De qué puede uno hablar Si no de lo que le ha pasado ¿No? De nada Claro, pero digo Lo que te pasa Es otra cosa Digamos Vos le pones un punto de vista Sí Digamos Hasta que yo no escucho Al personaje Hablar No escribo nada Mirá Yo tengo Por general Tengo cierto tema Tengo ciertas Y te lo va dictando Ideas Claro Pero hay que oírlo O sea, el momento En el que se escuche Como bueno Probablemente diga las cosas Más o menos así Y viene una primera frase Y viene una frase Dicha por él A ver si Porque ahí lo que hay es que oírlo ¿Y cuánto tiempo conviviste con los relatos de Lo Irreparable? Bueno, Lo Irreparable lo empecé a escribir en Venezuela Yo voy a cumplir cuatro años acá Ah, tiene su tiempo el libro Sí El libro lo terminé estando ya acá De manera que tardó en hacerse como dos años ¿Y te viniste a vivir acá directamente o...? Bueno, yo vine a estudiar una maestría en la UNTRE Ajá Este, pero flirteando con la idea de probar suerte, ¿no? Claro Y estando acá, la casa de Venezuela se puso muy fea Y decidí, ¿no? Tratar de quedarme Bueno, me parece que no da para volver, dijiste Sí, sí Entonces mi chica se vino para acá conmigo Y estamos ahorita viviendo acá tranquilos, digamos Bueno, bueno A pesar de lo que es para nosotros Sí, en comparación, digamos Imagínate, ¿no? Y estabas hablando un poco de lo que era el mercado editorial allá Acá durante los años 90, por ejemplo Había dos editoriales y la única chance para un escritor Era ganar un concurso Y si no, bueno, no lo publicabas jamás A partir del 2001 empezó a surgir un montón de editoriales independientes Que empezaron a dar lugares El Corregidor es una de ellas Sí De este tipo de editoriales Sí, esta anécdota linda El Corregidor llegaba a Venezuela En algunas pocas librerías Venezuela, digamos, desde hace rato Tiene este problema con el tema cambiario De acceso a las divisas Entonces eso repercute un poco en todas las industrias de importación Y la... Pero Corregidor llegaba Y yo compraba, yo trabajaba en la Casa Rómulo Gallegos Que tiene una librería abajo Y yo compraba allí las ediciones de Corregidor De Clarice Lispector Claro, sí, yo tengo un par Claro, que son muy buenas Y su literatura brasileña Bajo el de Andrade Bueno, a mí me pasó justamente Que gracias al Corregidor Eso después vamos a hacer un programa Sobre literatura racilera Ya te lo agendo Que lo vamos a hacer Que yo los conocí por el Corregidor Porque la verdad, digo Brasil es un país que me encanta culturalmente Viajé un par de veces Me gusta mucho lo que es Brasil Pero no conozco la literatura de Brasil Y bueno, empecé a conocerlo por las ediciones de Corregidor Sí, es raro Porque creo que también tiene que ver Como con las pequeñas diferencias culturales Venezuela es un país Que durante mucho tiempo Estuvo definido por su cultura importadora Y eso tiene un lado muy malo Que generaba cierto Bueno, llamémoslo Desprecio por lo propio Claro Cierta falta de autoestima O sea, todo lo que viene de afuera Es mejor de lo que hay acá Claro Y bueno, además Si lo puedo importar ¿Para qué lo voy a hacer? Claro Pero por otro lado Significaba estar muy al día Y en ese sentido Creo que en Venezuela Hemos estado consumiendo Literatura latinoamericana Bastante al día Al menos en ciertos circuitos En cierta Eso se fue rezagando Últimamente Por el tema de la llegada del libro Que es muy complicada Pero en, digamos En materia de estar como informado Y estar un poco Compenetrado con las culturas Suramericanas Caribeñas Este, latinoamericanas Creo que el venezolano está O sea, es muy dado Como a lo otro ¿Ves? Sí Y en ese sentido No Cuando llegué acá Me encuentro con algún panorama Un poco distinto Porque el Vos habías leído allá Literatura argentina O sea, conocías un poco Yo leía letras Yo leía a Pila Yo leía No sé Leía a chilenos Y el Buenos Aires Que vos conocías por las letras ¿Fue parecido a Buenos Aires Que te encontraste? ¿No tenías una idea? No No Pero igual es interesante Porque la cultura argentina En cambio tiene mucha autoestima Entonces Leía como muy bien A sus autores Y a veces me sorprende Que el Bueno No haya como un poco más De curiosidad ¿No? Por los vecinos Sí No sé yo La literatura boliviana La literatura paraguana Somos muchachos En eso Te lo describo a ti Sí Sí ¿Qué pasa eso? Sí Pero sin embargo Piense Digo Acá Libros que se venden mucho Uruguayos Tenemos galeanos Se vende un montón Onetti Lo que pasa es que Se los piensa como argentinos ¿Viste? Eso pasa Bolaño Mismo Hoy tiene un montón De libros editados Que se venden bien Sí Chile lo tenemos Más como poetas ¿No? En ese sentido Y ya con Brasil Es otra cosa No, Brasil Si no es por lo que Regidor Yo no lo conocía O sea Clarice Spector Nada más Pero Sí, sí Sí Es raro en ese sentido Cómo se pierden Algunas cosas En la información general Pero también tiene que ver Con la insularidad Cultural del continente ¿No? O sea Volpi hablaba un montón De eso En el insomnio de Bolívar Que es un libro de ensayos Ajá Bueno, el tema nuestro De no poder Estar debatiéndonos Entre el sueño bolivariano De la patria grande Y la red La insularidad Que somos ¿No? Somos como pequeñas islas Que tenemos muy poco Contacto cultural Entre nosotros Y tenemos entonces Que llegar primero a España Para poder ser luego Sí Es verdad Y conocemos mucho más Autores, no sé Europeos O estadounidenses Más que autores Que están acá Para hablar además Pero fíjate que La consagración en España Sigue siendo todavía Muy importante ¿No? O sea Llegar a Barcelona Primero que al país Que tienes al lado Es verdad Eso es lo que dice mucho El continente Sí, no Además porque El punto del No me acuerdo Que un género Que estábamos hablando Alguna vez Sobre esto De la nacionalidad De las cosas No, escuchábamos a Bolaño Hablar sobre Sobre la nacionalidad Que era una mentira En realidad Esta idea de ¿No? De literatura de tal lugar O de tal ¿No? Y hablar a Argentina Pero no estamos hablando De literatura de Chubut No estamos hablando De literatura de Formosa Estamos hablando De literatura porteña Directamente De Buenos Aires Y porteña Sí ¿No? Digamos Argentina es de ahí A lo sumo Rosario Ni siquiera Santa Fe Rosario No, Córdoba ya no No entra a Córdoba Sí Claro Y ahí tenemos Toda una trova De escritores cordobeses Claro Y hay todo Como unas diferencias culturales Como decías vos recién ¿No? En esta Esta forma De pequeñas islas Que hay Que nos separa Pero en realidad Lo que nos debe unir En realidad Es el lenguaje mismo Sí, bueno Y Yo también creo que El proyecto editorial Ahí es diferente De Brasil también Porque no Al ser portugués Sí Ya es Viste Es como que Hay una distancia Ya está leyendo Una traducción Ya, claro Pero fíjate Que los proyectos editoriales Podrían de alguna forma Intentar Salvar eso ¿No? Salud guardar eso O sea Eh Qué sé yo La gente de Corregidores Está haciendo un trabajo enorme Sí Con autores No solamente Conmigo Sino con otros autores Caribeños Y con autores Sí, vino Marcial Gala En su momento En el año pasado Bueno, y Eduardo Lalo Vino hace nada ¿No? Le pasó una anécdota A Marcial Gala El otro día Que lo contó en Facebook El golpe que le dieron Sí No, que le gritaron Volvete a Venezuela Sí No podemos ser tan solitos Y el pobre Marcial Gala Sí Decían que por qué Habría que decir también Que el acento caribeño Se parece a todo Bueno, claro Hay uno Hay una musicalidad ahí Sí Todo el Caribe habla muy parecido Habla canario Claro Ah, claro Los navegantes Que venían a América Eran por general Canarios y andaluces Mirá vos Mira Entonces no tenía ese dato El español del Caribe Está muy marcado justamente Vos sabes que Eso y el negro Recuerdo Recuerdo La otra vez hicimos un especial Sobre García Márquez Y Cien años de soledad Y claro Digamos La forma de escribir El barroco García Márquez Esa forma barroca De escribir No podía ser de otra manera Que de una forma Caribeña De una forma tropical Y Carpentier Es un gran barroco Carpentier Ahí tenés barroco Claro Y la musicalidad De este lenguaje Es muy fuerte Y los ritmos Marcada Y en vos ¿Cómo enfrentas Este tipo de cosas Vos en tu literatura? Dices que con lo rítmico Claro Bueno, lo de la voz Es muy importante Porque justamente La oportunidad No sé Ahorita con lo irreparable De poner a hablar Argentinos Es todo un reto Porque si no sale bien Lo caricaturizas Claro Y eso no es lo que se busca Entonces hay que Tratar de fijarse Que es algo que a mí me gusta mucho Así que se me da bien Digamos Que es Escuchar al otro Tratar de pescar Como las formas Los giros del lenguaje Que además dicen Un montón de la gente Y de las culturas Entonces Yo creo que es poco Cierto gusto Más que nada Por escuchar Por robar Ahí es el sonido Que te lleva todo esto Sí, sí Perfecto Estamos hablando con Gabriel Payares Presentando Lo irreparable Que está editado Por El Corregidor Y si vos abrís El libro Lo irreparable Vas a escuchar En principio Gritos Y son gritos De venganza Lo que suena es Judas Priest Con Scream From Bragan El sonido Y la furia Libros Cine Música La cultura Invitados Y mucho rock Un programa No solo literario Mientras mis tripas ardientes Se empeñaban en hacerme confesar En postrarme ante las cuidadoras Y suplicarles Y suplicarles el perdón En un par de antiácidos Crecía también algo cruel Adentro mío Que me cerraba la boca Aunque el plan No tuviera ya Ni el más mínimo sentido Nadie se enteraría A tiempo Del descuido De las enfermeras Que había ayudado Con Irma A la calle Nadie lo vincularía Con la visita De los payasos Nadie cambiaría Su manera de vernos Ni de tratarnos Si no más bien Al contrario La realidad Seguiría implacablemente Parecida a lo que es Así han debido sentirse Los parisinos De la Francia Ocupada por los nazis Y de cara a volver Poco a poco A la rutina A los alivios químicos Tres veces al día Al sopor de la risa Y a los dolores Irremediables De la asiática Me fui convenciendo De que el triunfo De los payasos Era implacable Que consistía Justamente En esa resignación En que convierten En la vida Ese tierno convencimiento De que el mundo Es lo que dejan Al marcharse Una espera Interminable Entre un instante Feliz Y el que sigue Entre una sonrisa Repentina Y la próxima Que pueda Quien sabe cuándo Estar por venir Sepan ustedes Como yo ahora lo sé La misión De los payasos No es hacernos soñar Ni darnos ánimos Para la vida Que va Sino hundirnos En lo cotidiano Sentenciarnos A ser quienes somos Imponernos Una larga resaca A cambio de pocos Poquísimos minutos De fiesta Los payasos Son los más crueles Esbirros De quienes gobiernan El mundo Los médicos Los payasos Las malditas cuidadoras Parte de un orden Único Total Irreversible Lo que estaban escuchando Era un fragmento Del cuento Payasos De Gabriel Payares Aquí De su libro Me quiero parar Y aplaudir Me quiero parar Y aplaudir Sí, sí Aplauda, aplauda Espectacular Les recordamos Que ya Hay un ganador Puede haber más Si siguen mandando mensajes Para entradas A la feria del libro En este caso Pablo de Almagro Te vamos a dejar aquí En la radio Pasate mañana Durante el día O pasado Bueno, en la semana Cuando gustes Te vamos a dejar aquí Dos entradas A nombre tuyo Vamos a poner Pablo de Almagro Y te vamos a dejar Dos entradas Perfecto Así que Bueno Estuvimos escuchándote Con la musicalidad Que estábamos hablando Que para vos Debe ser normal Para nosotros no Que en realidad No es que no es normal Es que nos llama la atención Desde la forma De leer La forma de las pronunciaciones Y Y en ese descorazonamiento Que hay En casi todos los cuentos Hay una decepción ¿No? Acá En lo irreparable Justamente ¿No? Las cosas que no se pueden arreglar Son las cosas Como que te trascienden En todos los cuentos Hay algo de que Te excede En el amor Hay algo que te excede Hay uno justamente Que es casi una room movie De ponerse como entre paréntesis Uno de los cuentos En donde Hay una queja Que le hace El muchacho Que se le muere la madre Y viene Viene una ex novia A verlo Y lo va acompañado A llevar las cenizas De la madre A un lugar Donde la tiene que esparcir Y En ese momento Él le dice Bueno pero que al final Que esto Que aquello Se empieza a quejar Y que después creen Que un amor Puede venir Y conformarse Con una amistad Y el palo Que le tira a ella Es muy fuerte también ¿No? Y hay todo Un descorazonamiento En que las cosas Ya no van a ser Del paso del tiempo Ahí acá Yo creo que ese es el gran tema El paso del tiempo Y es un tema Que yo venía arrastrando Del libro anterior Que se llamó Hotel Y justamente Trataba como de De darle una imagen A eso de lo efímero ¿No? Y lo encontraba Con el lugar del hotel ¿No? De la estadía corta De lo que se va a terminar Inevitablemente Sí, sí, sí Pero Hotel Era un libro Un poco más lento Un poco más Reflexivo No sé Los cuentos largos Y pesados Y en cambio Lo irreparable Se fue construyendo Un poco a partir del cuerpo ¿No? Este, creo que es un libro Un poco más muscular Un poco más Con más tripas Sí, sí Pero hay algo de lo físico Sí Constantemente Sí, sí Y de hecho creo que Que también tiene que ver Con lo que hablábamos ahora Porque la construcción De estas voces Distintas Pasa mucho Por un tema Un poco como de cuerpo Sí, aparte En el fragmento que leíste Justamente El anciano que está En el geriátrico Recuerda todos los dolores Que tiene Y que todo eso no cambia Y que la realidad Es imperturbable Sí, para mí Él es el gran protagonista Del libro Digamos Mirá en ese cuento De los payasos Justamente Él es justamente El que está viviendo En carne propia El... Bueno, el paso al tiempo ¿No? Es un viejo O sea, es el tipo Que tiene la perspectiva Idónea Para mostrar Bueno, como Al final la realidad No obedece a ninguna queja No obedece a nada ¿No? Es un poco lo que tú decías Del chico que se quejaba Sobre... Sí Como conformarse Con lo que queda ¿No? Con el remanente De un amor Al final Lo irreparable Y eso va un poco Con la cita Que está al principio Del libro La vida Es un proceso irreparable ¿No? En el sentido De que no tiene Ninguna forma De acomodarla De conducirla De que sea Lo que planificamos Que era Y que queríamos Que era ¿No? Claro Sino que es una especie De sucesión De contingencias Y hay que... Piensa rápido ¿No? Todo el tiempo En esa situación Bueno, piensa rápido Es esto Es el presente ¿No? Sí Y en ese sentido La vida No, como diría Milán Kundera No tiene ensayos ¿No? No hay forma de De ensayarla Para que salga bien No, claramente Claramente Y eso es un poco Una tragedia ¿No? Sí Hay algo Hay algo de lo trágico Y sobre todo En los finales ¿No? Porque por ahí No son los finales Que uno espera De cuentos Y decir Bueno Oh pum Me sorprendió Pasó esto ¿No? Son cuentos que por ahí Que en los finales Se va Se extiende ¿No? Y decís Bueno, va terminando acá Y se fue Sí, sí Yo tengo un amigo Venezolano Gustavo Valle Que es un escritor Además Publicado acá en Argentina Que vive acá en Argentina Y él suele Decir que lo mío Es un proyecto lírico ¿Lo qué? Que lo mío Es un proyecto lírico Ah, mirá Cosa que me resulta Que me resulta muy interesante Porque justamente dice Bueno En unas palabras Que él me escribió Cuando presentamos Lo irreparable Él me decía Bueno, yo siento que La idea de un guión Te queda muy estrecha ¿No? Es como una especie De camisa de fuerza Para tus anécdotas Y yo creo que sí No sé No es algo que yo tenga planificado ¿No? Pero De alguna forma No me interesa Sorprender al lector Con un giro de ingenio ¿No? No me interesa Demostrar que yo soy Que lo tome por la espalda Sino me interesa Justamente Dejarlo Justamente En ese momento En el que encontró Algo Terrible Pero cotidiano Y con lo que No hay nada que hacer Porque al final Con la vida No hay nada que hacer Tampoco, ¿no? Sí, sí, sí Entonces Bueno Hay algo de todo esto El mismo lenguaje Te va llevando a esto En tus cuentos En esta idea de Bueno Llegó hasta acá Y acá descubrí algo Pero no es el lector El que descubre algo Es el personaje El que descubre algo Sí, sí, claro ¿No? El personaje Es el que se ilumina Y no el lector Con el personaje Bueno Es distinto eso Sí, sí ¿No? Es distinto Porque no es que Yo como lector Voy descubriendo Las mismas cosas Que el personaje No El personaje Lo encuentra Y yo después Me doy cuenta Como lector Claro Participo de ese descubrimiento Y puede que estén Un poco solos ellos Bastante Sí Hay un tema de la soledad Es más Hay un hijo único Estábamos hablando Este Que trata de llevar Las cenizas de la madre Claro ¿No? El extranjero Hijo único Y él dice Aparte Le habla al extranjero Eso es muy divertido ¿No? El otro El del extranjero El del El primero Sí, Paralisa Paralisa Claro Ah, el de Paralisa Sí, Paralisa Lo que pasa es que Paralisa dialoga también Con un cuento De un escritor De los 90 En Venezuela Que se llama José Roberto Duque Que él tenía Un cuento muy famoso Un libro de cuentos Muy famoso Se llamaba Salsa y Control En donde él Comenzaba y cerraba Justamente hablándole Al lector En calidad de extranjero ¿No? Este es un libro Muy sobre la realidad De lo que llaman La calabilla ¿No? En Venezuela Se llama El barrio El barrio Es el barrio Calabilla Y este cuento Que bueno Retoma un poco El mismo El mismo Tema De la realidad Política Venezolana reciente Que es el Caracaso Caracaso fue Una serie de protestas Muy grandes Que fue reprimida Con Con violencia Tremenda Sí A principios de los 90 Y la Bueno Él Lo narra A partir Justamente Como del Civil Que participa En la revuelta ¿No? Es más complejo Que esto Pero Para resumirlo Y yo En cambio Decidí darle voz A un milico Claro Lo que es muy fuerte También Sí Totalmente ¿No? Y es un lugar incómodo Sí Es un lugar incómodo Y es un lugar arreo Es él tratando de decir Yo voy a vengar esto Es un lugar del héroe Pero el héroe auto El héroe autoimpuesto Sí Pero todos lo son Todos los héroes Se autoimponen Como él Claro Ahí sí Claro De alguna manera Y por ahí Va un poco El juego Claro Con ese militar Al final es una historia De amor Igual Sí Bastante trágica A los Shakespeare Todos muertos Por fin Por fin Como corresponde ¿Cómo tiene que terminar Una obra? Todos muertos Tienen que terminar Bueno Habíamos dicho Cuando habíamos hecho El programa de Hamlet Que lo habían anunciado Como la obra de teatro Con más muertos en escena Esta era la promo Pero también vamos a hablar De Rebellion Porque también está Ahí Por debajo Del cuento Justamente que estábamos hablando Para Elisa Hay la Rebellion Que va trascendiendo por abajo Y el disco de estos muchachos Llamaba The Art of Rebellion Lo que suena Son Suicidal Tendencies Con su canción Nobody's Here ¿Sabías que El Increíble Hulk Está totalmente inspirado Del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? De nada El sonido y la furia Llenándote de datos al pedo Stop Momentos finales Que nos marca nuestra operadora Paula Bup Con sus brazos Haciendo la mímica De la batería De los Pixies Yo la espero No dejes de hacerla nunca Yo estoy esperando Que vos hagas Es nuestra señal Es la única seña Que yo entiendo En la radio Cuando ella golpea La batería Con sus manos Pero bueno Nos estamos despidiendo ya Quiero que nos cuentes Estamos acá Con Gabriel Payares Que estamos terminando De analizar Y hablar un poquito Contás además Que te pareció Nuestra feria del libro Que estuviste ahí También presentando Ah bueno Lindísima No es la primera La que asisto La que asisto A dos o tres Y siempre me parece Un evento encantador ¿No? Además No sé Ni se compara Con las ferias Que teníamos En Caracas Que son más reducidas Y la oportunidad De pasar Cinco Seis horas Metido allí Claro ¿No? Porque aparte No te das cuenta Estás ahí adentro Encerrado No Para mí es siempre Como Salís y está lloviendo Y decís ¿Cómo? Estoy ya Me veía sola Hace rato Totalmente Totalmente A mí me encanta La feria Contanos un poquito Qué vamos a hacer Qué vas a hacer Con la novela Hablarnos del corregidor Hablarnos un poquito De lo que viene Bueno Yo estuve con el corregidor En la feria Hace unos días Por ahí siempre Me acerco un rato A ver A conversar Con quien quiera Que se yo Están 1108 Me parece Algo así Y además Hay mucho Hay mucho que leer Ah Estamos con Lido Estamos con Lido Estamos con Lido Sí Bueno Pasa eso Pasa Pasa Mandar un mensaje De audio Sé que no sabemos Si tenemos Detrás de teatro O de la feria del libro Pero bueno Muy bien Perdónalo Gabriel Todo bien Todo bien Bueno Ahorita Estaba hoy con el corregidor Creo que luego Estoy dedicándole Bastante tiempo A intentar Retomar la escritura Porque Desde que vine para acá Y terminé lo irreparable Se impuso un poco Un brío de silencio Muy doloroso Creo que tiene que ver También con La adaptación No sé muy bien A quién le escribo ahora Wow Wow Sí Porque bueno Es como Uno lo sacan de allá Y lo ponen aquí Para caída Claro Y acá qué hacemos Sí Y entonces bueno Toma tiempo Es como las plantas Que tienen que volver a Sabés que a veces pasa Te lo tiro como data Uno a veces Escribe mejor de afuera Cuando está lejos Claro Dicen que nadie es profeta En su tierra Tal vez te toque escribir Ahora sobre Venezuela Directamente Probablemente Desde acá Probablemente Vamos a rapidito Agenda que tenemos Mañana Feria del Libro Está la presentación De la balada De Constancia y Valentino Nueva novela De Matías Bragañolo Amigo de la casa Historial La otra gemela Y Andy Martín Como una balada La única balada La única balada de Sonic Youth Así que imaginate Esto es el amor Para Sonic Youth La canción se llama I Love You Golden Blue Bien Gabriel Te agradecemos por haber venido Muchas gracias a ustedes Un abrazo Esto ha sido todo por hoy Hasta el domingo que viene Esto ha sido el sonido y la furia Lean mucho Escuchen mucha música Y si se animan Escriban Te amo Te amo Te amo Trabajo